No sé qué haría si de mí tú te vas algún día Te juro de mí que te lloraría toda la vida, toda la vida Y me enamoré, eres perfecta como te soñé Y gracias a mí yo te encontré Y me enamoré, como tú no existe otra mujer Baby yo no te quiero perder, perder Queda el recuerdo cuando te vi aquel día primero Eras un ángel caído del cielo, del cielo, del cielo Y yo te entiendo, que no te agrada mi comportamiento Pero te juro que yo sí te quiero Te quiero, te quiero Cuando lleguemos a viejos y nuestra piel no sea la misma Quiero que me mires fijo, me tomes la mano y des una sonrisa Que nos caliente el invierno, que tus abrazos me sirvan de apoyo Y que siempre lo recuerdes, nadie en la vida te amará como yo Muchos escriben canciones, pero para ti yo te hago poemas El día que te conocí, venga conmigo te dije no temas Me puse guantes, me subí el ring y derroté la tristeza Por fin encontré y ya no dudé que existen las princesas Gracias por tantos años en los que me has aguantado Pero más te lo agradezco por seguir aquí a mi lado A las peleas puse solución y ahora solo nos reímos Es más bonito pensar y ver como nos conocimos Me enamoré, eres perfecta como te soñé Y gracias a mí Dios te encontré Me enamoré, como tú no existe otra mujer No sé qué haría, si de mí tú te vas algún día Te juro, vení que te lloraría Toda la vida, toda la vida Y me enamoré, eres perfecta como te soñé Y gracias a mí Dios te encontré Me enamoré, como tú no existe otra mujer Baby yo no te quiero